¡Cáise por allá! 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 ¡Malo! ¡Muy malo! Osvaldo Espinal y Evi Rodríguez ¡Escúchala amarillo! ¡Yupi! ¡Ayombe! ¡Caina! ¡Y Lice! ¡Y Lice de nuevo, amarillo! ¡Dale pa' allá! ¡Ayombe! ¡Juan Carlos! ¡Oye, Ray! ¡Entre en todo! ¡Dale pa' allá de nuevo! ¡Ayombe! ¡Eso es duro pa' ti, Bericlito! ¡Y más y más nosotros! ¡Romeo! ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Apá! ¡Oye, Lice! ¡Francín Torres! ¡Yo te quiero mucho, sí! ¡Escúchate pa' acá, Frank Littorres! ¡Gracias!